Mira que luna, mira que cielo Estoy tan triste y sin ti morir Y quisiera enloquecido Quisiera hablarte para pedirte otra vez que me perdones Y en la noche queda conmigo Solo la luna silenciosa ya en el cielo Con el recuerdo de tus besos me atormento sin consuelo Mientras la luna brilla en el cielo El infinito del firmamento Es el testigo de mi amor puro y sincero Porque no puedo como antes acariciarte y susurrarte Mientras la luna brilla en el cielo Mira que luna Mira que cielo Que luna Mira que luna brilla en el cielo